¿Qué es la Cámara de la Cámara? Es decir, este trabajo en conjunto que se viene haciendo de Estado y privados nos está dando excelentes resultados. La verdad que ya tener estos carteles en el cañón es muy satisfactorio. Primero la alegría de poder ver que lo que se imagina, lo que se trabaja, se diseña, que las horas de trabajo, los viajes que hemos hecho con vialidad con la gente del M-Tour, que las propuestas que hicimos sean escuchadas, sean mejoradas y que además sean terminadas porque hoy podemos ver un circuito integral de cartelería que arranca en el San Rafael y vuelve a terminar en San Rafael contemplando el Cañón de la Tuel como un circuito, que es lo que imaginamos. La parte de contemplar al Cañón de la Tuel como un circuito turístico, revalorizarlo y poder trabajar en conjunto para llegar a buenos resultados. Se ha hecho un esfuerzo público importante a partir de un reclamo que lleva hace mucho tiempo el sector turístico de San Rafael, puntualmente la Cámara de Turismo. Hoy día concretando una de estas cuestiones, que me parece que nos falta un camino por recorrer muy largo, pero bueno, en definitiva hay que ir cumpliendo esos objetivos. Hoy el turista se va a poder parar en cada una de las formaciones rocosas y va a poder advertir lo que han apreciado un montón de gente de San Rafael que advirtió determinadas cosas en la montaña, imaginó cosas. Bueno, hoy con el cartel me parece le puede transmitir eso al turista que se para y que identifica lo que en algún momento se imaginó alguien, algún San Rafaelino. Bueno, hoy día se puede transmitir entre el cartel y las bellezas naturales nuestras. El sector público y privado en forma conjunta tienen que ir a buscar esos recursos para poder concretar que si esto la verdad que estuviera faltado, la verdad que sería una belleza magnífica y le simplificaría al turista el tránsito. Me parece que hay una serie de actores que se van juntando en un objetivo común y me parece que es lo más importante. Hay que resaltar esa fuerza entre lo público y lo privado, objetivos comunes, vamos, estamos terminando de poner la cartelería también en el centro. Esto me parece que también es un esfuerzo en donde el turista que vaya caminando va a encontrar un cartel informativo que le indique desde dónde está la dirección de turismo hasta un circuito turístico en San Rafael y bueno. Este tema de cartelería en trabajo en conjunto con el ente de turismo es una parte de lo que Vialidad Provincial pretende en el Cañón de la Tuel. Ustedes saben que ya se está trabajando en el proyecto, que realmente es muy importante tener un proyecto ejecutivo completo, que se está trabajando en eso y bueno, realmente creo que se entendió la necesidad del Cañón de la Tuel. Fue una licitación que se planteó de Vialidad Provincial y está trabajando la UTN Regional Mendoza y la UTN Regional San Rafael. Y bueno, esperamos que ya el año que viene, aproximadamente en noviembre, esté el proyecto ejecutivo completo.